La Biblia de la Biblia Ok, muchas gracias, mi compadre. Ok, mi compadre. Oye, veo que todavía mantiene el techo original de la casa. Ok, mi compadre. La casa era construida, en estilo antiguo, era construido o Tapia o Bajaré. Bajaré, que era la construcción entre caña, bambú, trabajado por tierra, y luego trabajado por las manos. Y la Tapia. Realmente la Tapia venía siendo lo que hoy en día es prepabricado. Porque nosotros mismos tenía las tablas para hacerlas compradas. Como no había maquinaria, había que meter una persona adentro, a pisotear la tierra. Esa es la razón por la que esas casas antiguas, las paredes son tan anchas. ¿Qué edad tiene esta casa más o menos, mi compadre? Oye. La verdad es que no tengo ni idea, porque... Yo nací aquí y ya mis abuelas ya vivían aquí. ¿Y qué recuerda de estas calles? Sí, la calle en realidad no había mucho, si acaso la extendieron. Porque aquí al final, ahora es la calle que continúa para allá, era una reja porque antes ahí, en una construcción antigua que había, funcionó una granja, donde estaba ahora el colegio sin poder vivir. Correcto. ¿Y qué recuerda de los vecinos? ¿Qué recuerda de sus amigos de la infancia, de los juegos? Bueno, Morena como pueblos vi, todos los vecinos pues se trataban, se trataban los mismos, muy pocos vecinos que no se ha detrás de mí. Y bueno, siempre la trata, la canción. Uno como muchacho, pues el juego es siempre el escondido, ajérez, éxito, y siempre el mismo juego traicionado. ¿Trompo, papagayo? Sí, era bueno, claro. Eso era por la temporada. El papagayo y el metro, el trompo, son las personas como de su orgullo. Correcto, no fallaban los huevos. No. El pueblo era muy conservador en el sentido de que la persona, siempre, era la misma gente aquí en su casa. O arena, pues ahí para Caracas, que era una, parecía esa carretera vieja. Aquí, en esta casa, es el antiguo, los fundadores. Aquí al final, o al comienzo de la calle, actualmente está el colegio de Simón Rodríguez. Anteriormente ese colegio estuvo ubicado en la Plaza Oliva, en el pueblo arriba. Y ahí, en la, en alguna propiedad que hubo, funcionó una granja. Ahí conocimos aquí, nosotros, los grancios. Creo que el tipo sería de Alamba, los perros gravos. Ahí, en el espacio. Pero la calle, o arena siempre ha sido más o menos lo mismo, los mismos vecinos. La calle de Tierra, recuerda que era en esta casa. La Tierra era, era, la calle ahora 5 de Julio, o lo que es el comienzo. Nosotros siempre lo conocemos como el Cerro Colorado. Era una subida, pero, no sé, le hicieron la subida así de concreto, que de esta manera esforzadita para la subida. La plaza del pueblo arriba. ¿Y de la plaza Candelaria que recuerdas, hermano? Bueno, siempre estuvo ahí. Porque ahora estaba restaurada, pero, estuvo un tiempo bastante abandonada. Siempre, por la Candelaria, teníamos un puente ahí. Eso es, hay unos 10 años. Claro que eso es, pero lo restauraron, la iglesia, la plaza. Pero estuvo casi en ruinas muchos, muchos años. Un día prácticamente no estaba obligada al barrio 29 de Julio, que es un barrio relativamente nuevo. Correcto. Y eso, antes de que se formara, ese es lo que es hoy el barrio 29 de Julio. ¿Qué recuerda de esos terrenos? Nosotros conocíamos eso como la avenida, porque aún está la avenida y un solo tramo siempre hasta arriba. Y eso iba a ser una urbanización. Una urbanización todo de diciembre. No se pudo hacer. Un motivo que todo el mundo conoce en el Calle de Julián y eso. Y nunca permitía construir. Pero ya cuando el 29 de Julio del 67, ya fue la misma masa que la gente invadió, se formó el barrio 29 de Julio. Pero cuando allá arriba se subía, era a cazar tortoritos o a volar papagaños. ¿Y las corridas? ¿Se acuerdan de los toros collados que se hacían por aquí? No, eso ya era más hacia abajo. Ahí está acá allá abajo. A mí está empezando a ir a Calle de Comercio. Sí, pero... Y siempre, en esta calle, como la avenida, ha ido a estar con ellos como Rodríguez. Nosotros conocimos ahí funcionando una granja. Sí, no te diga. Ahí fue donde conocí los granjas. Está en la iglesia, la Candelaria. En la iglesia de Guarena de la Fundación. Correcto. Bueno, mi hermano, muchas gracias por su tiempo. Gracias por permitirme conversar estos minutos con usted. Muchas gracias por su amabilidad, por su atención y por abrirme las puertas de su casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre en nuestro querido pueblo de Guarena. Muchas gracias. Bueno.